Música Hola platenitos que tal soy Masi Bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en un video de TNT Run Y platenitos bienvenidos aquí a un nuevo video Nos encontramos con el señor Ignacio Hola Ignacio Y hoy platenitos vamos a hacer un reto En TNT Run vale he puesto la webcam porque vamos a jugar Con el ratón completamente al revés Lo podéis ver ahí en la webcam lo tengo simplemente Pues virado al revés Nacho que buena compañero estamos aquí en la primera partida Vamos a intentar pues lo que es ganar Una partida o al menos Nacho Llegar al top 3 con el ratón al revés vale Esto es muy complicado osea ya sabéis que yo soy Más o menos pro en esto del TNT Run Pero es que claro jugando con el ratón al revés Venga Pues que un tío me va a quitar todo el suelo Ya sabéis que jugando con el ratón al revés es mucho más Complicado ya sabéis que izquierda es derecha y derecha Es izquierda y arriba abajo y abajo arriba Con lo cual es una auténtica liada y vamos a ver que nos sale Esta partida como siempre un saludito A todos y reventar el botón del like Y todos por este super reto Nacho no está haciendo el reto vale Pero al menos porque me va a estar aquí acompañando Estoy super manco tío Madre mía Nacho tío Yo me piro de aquí ya No maldito Venga hasta luego pringao Si me lo quieren liar aquí Estoy jugando fatal tío Estoy caminando marcha atrás ¿Qué coño me pasa en la cabeza? Nacho ¿No he hecho esos noobs? ¿Estás ahí? Estoy en el centro Arriba Sí, sí Estoy en el centro de arriba chaval Aguanta más No sé cómo estoy haciendo el parkour No, no No te caigas No te caigas Aguanta Aguántale No, no Aguanta, aguanta Aguanta más Y por el amor de Jesus No sé ni cómo lo sé Por tu madre Que me da un 5p ¡Que me da un 5p! No, tío Bueno, venga más Segunda partidita Nacho Tenemos que llegar al podio Acompañado O sea, tú estás jugando normal Pero yo estoy jugando al revés Y esto es muy complicado O sea, la gente tiene que estar flipando literalmente ¿Y qué te hace pensar? ¿Y qué te hace pensar que no estoy jugando al revés yo también? Porque si no dirías ¡Ay, qué difícil! Y mira, te notas ahí top pro, Nacho Mira, si estuvieras jugando como yo Yo te habrías caído Mira, mira A que te caes, ¿eh? Si te caes es que estás jugando como yo Mira, a ver, a ver, a ver Nacho, a ver, ¿te caes? ¿Te caes? No, mira, tío ¿Ves? Estás jugando al revés, Nacho ¿Sos mentiroso, Nacho? Vale, vale, lo pongo Y ya está Al revés ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que me quede, que me quede, que me quede! Vale, vale, me he caído todo Le has dado la vuelta al ratón De verdad, tío Lo puse durante dos segundos Y dije, hostia, esto no sé Me he caído todos los pisos A ver, espérate, espérate A ver Vale, ya está, ya está, ya está, ya está Vale, roto podio, ¿vale? Chicos, no sé si gano la partida Será factible o no Porque seguramente nos toque algún proazo de esto Algo épico Me conformo, tío Estoy en la última planta Estoy jodiéndose el suelo ¡No, Nacho, no! ¡Oh! Mamá, vale, vale Dios, esta partida Me está saliendo que te cagas, chaval Mamá, mía Estoy gastando todos los saltos dobles Pero merece la pena, ¿sabes? Me han gastado luego, primo Creo que soy el último ¡Ah, no, no! Hay otra persona más ahí ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Mamá! ¡Mamá! Estoy en la última ¡Ah! No, Masi, tío ¡Hola, vecino! Me caí directamente a la última planta, Nacho, tío Un looky, tío Somos los un looky, tío Nacho, ¿dónde estás, Nacho? Ah, mira Eres tú el de la capa cacosa Ese eres tú, tío Te voy a cambiarla, tío Hola, capa cacosa ¿Qué tal, compañero? ¡Hola, Masiú! ¡No, no, no! ¡Uy! Vale, vale Quedamos diez ¿Por qué vienes detrás mío? ¿Qué quieres, suicidarte o qué? No, yo estoy yendo Caminando normal por todo el mapa Y tú estás yendo donde estoy yendo yo ¿Masi sos masoca? Que no, tío Que estoy yendo por el sitio normal Mira, quedamos siete Vale, vale ¿Lo vas a matar a todos o qué? Cuidado Cuidado Vale, vale, vale Ahí está ¡No, no, no! ¡Uf! ¡No! Vivo de milagro Vivo de milagro Vamos, Masiú, que entras en el top Cuatro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, me caí! ¡No! ¡No, no, no! ¡Se apareció el suelo! ¡No, Masiú! He quedado tercero, tú He quedado tercero Madre mía, Nacho, tío Que has quedado cuarto Y yo he quedado tercero, loco Ya está Primero objetivo cumplido, eh, compañero Ahora, ¿podremos ganar una partida? Ya failaremos mucho, tío Es que no sé Este mapa es muy complicado Me he caído ya, tío ¿Qué problema tengo con matarme siempre, tío? ¡No, no, no, no! ¡Uf! Vale, vale Sigo vivo Sigo vivo, Mike Esto es más fácil, eh Sigo vivo, Mike ¡No, me caí! ¡Oh! Vale, me caí yo por desplantar, tío Madre mía Esto es muy complicado ¡Eh! ¡Hasta luego, compañero! Dios, ganar una partida así Tiene que ser súper complicado, eh Fuera coña, o sea Yo lo hice una vez Ganar con el reto al revés, dice ¿Qué? Ganaste con el reto Venga, y me quita ahí tan celo, justo ¡Ole! ¡Ole, cruz! Vale, estoy en la última planta, creo, eh Estoy en la última planta, Nacho Soy el primero en llegar a la última planta, tío ¡Bien! Eres primero en algo con este reto, tío Nacho, tío Es que me han tirado toditos todos Mira, mira, mira Mira el tío de esa Y venga, ¿qué pasa? Copi ¡Ostras! Me acaba de caer uno en toda la cabeza, chaval ¡Ostras! Yo voy aquí Tranquilito, mi pa Tranquilito Vale, aquí se muere Nacho, muérete ya ¡Ese se murió! ¿Aquí quieres que me muera? Yo no quiero Nacho Ven aquí, ibuprofén Ven aquí, ibuprofén Que te voy a dar yo un dolor de cabeza, guapo Te voy a dar el dolor Venga, a por él, a por él ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Cuidado, más y, cuidado, más y! ¡Uy! ¡Madre mía! Y se formó la gozadera, ¿sabes, ahí? Vaya, a mí me lo confirmo Y en la roca una bichuela ¡A por ibuprofén! ¡Se ha muerto, se ha muerto ibuprofén, tío! Le ha dado un dolor de cabeza, ya he dicho Ya he dicho paso, tío Me voy al médico Venga, me la aspiro, me la aspiro Y aquí no pinto nada Madre mía, tío Estamos cinco en la última planta, ¿eh? Sí, y los de arriba van a tardar poco en caer O sea, este mapa yo creo que está bien hecho Porque quedarse arriba no es fácil Ya que las plantas son súper, súper pequeñitas Y oye, pues te renta más estar aquí abajo En plan... Que son pequeñitas Sí, las plantas son muy chiquititas, fíjate Mira para arriba, son súper estrechas, ¿eh? Comparado con esta No voy a mirar para arriba Porque si miro para arriba me caigo Vale, vale Sigo vivo, sigo vivo Casi el tío que me lo lea Quedamos ahí, quedamos ahí, Nacho Cuidado, eh, cuidado, cuidado Nacho, y Nacho Tú no me sigas Y Nacho Yo no te estoy siguiendo, mira Otro se cayó Venga, se murió, murió Uy, me ha desaparecido el suelo Me está picando la mano Fuck this shit Vale, quedamos cuatro otra vez, Nacho Quedamos cuatro Madre mía Madre mía Me pica la mano, me pica la mano Me pica la mano Fuck, fuck, fuck Vale, vale, vale Dios mío, Nacho Yo no sé ni cómo estoy yo todavía Tío, que quedamos cuatro personas Mira, por aquí hay un montón de sitios todavía, eh Vale, quedamos cuatro, eh Uff Hay alguien, tío Que no está en los pisos O sea, no está en el piso de abajo Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Está aquí el tío Es uno de color verde Lo estoy viendo Cuidado, Nacho Que está por la otra zona Timoru, tío Está Timoru, tío Vale, dale Cuidado, eh Cuidado, cuidado Tío, estoy muy nervioso, tío Madre mía Nacho Intenta trolearle Intenta trolearle, Nacho Por tu tati Nacho, tú puedes Mira, ahí va, Nacho 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 Uy, casi me muero No Se cayó Vale, perfecto Vale, vale Quedamos tú y yo Y otro señor más Nacho, tío Timoru No 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 Más y no Y yo me he conseguido, tío Bueno, venga, más Tercera partida Nacho, tío Has quedado segundo Y yo he quedado tercero O sea, estamos a punto De conseguir la victoria, compañero Vamos, compañero Sí En este mapa Este mapa es la clave Yo lo sé Tú lo sabes Todo el mundo lo sabe Compañero Madre mía Aquí la gente se muere, tío Se caen todos Hasta luego, Nacho, compañero Venga Pero si no me he caído Sigo aquí No, tío Que te he visto y te he dicho Hasta luego No te puedes ir Hasta luego, tío No Madre mía Madre mía, tú Qué complicadero Hijo de perrísima Que me ha quitado el suelo, tío Su madre Eh, porque me ha dejado Me ha dejado de correr El personaje O sea, he saltado Y no me has corrido No me has sprintado Si es un super rato Never gonna give you up Never gonna let you down I'm gonna turn around And research you Madre mía, no salta la copia Vale, tengo que hacer un super giro Ahí está Dios mío Dios mío Tengo el ratón En una posición muy incómoda Creo que me voy a caer Sálvate Uf Uf Ah Ah Uf Madre mía Madre mía Madre mía, tú Tío Ay Que está al revés No me acordaba No me acordaba que está al revés, tío No pongo el ratón para arriba y para abajo Porque está al revés Y me lío Es como con el reto del ratón invertido Skywalk Pero este es más difícil todavía, ¿sabes? Es que quedamos 8, Nacho, tío Nacho, tío Me he caído, tío ¿Cuántas plantas estás que hay? ¿Es que estás en la última? Estoy en la última ¿Quieres que te intentes quitar a los enemigos de la última? Hombre, hombre Sería lo suyo, compañero ¡No! ¡Toma! ¡Me he tirado! No me he tirado, tío Más sin cuidado Estoy en la última planta, Nacho Estoy en la última planta, Nacho Te veo, Nacho Te veo Tú no vengas Hay miedo Hay miedo, aquí dice No, no Deathpool Tiro para allá Vale ¡No! Uf He llegado de churro, tío He llegado de maldito churro Quiero tirar a este señor Pero no puedo tirarle No puedo tirarle Si no vengas conmigo, huevo Que no, que estoy yendo a por el suelo en general, ¿vale? No estoy yendo a por ti, compañero Yo como voy a ir a matarte Me he dejado más tranquilo Al revés, tío No sé ¡No! ¡No! No te voy a dar el salto Nacho Última partida Último intento En el mapa más cacoso de todo TNT Run O sea, chaval En este mapa puede ganar cualquiera Y como puede ganar cualquiera Yo quiero ser ese cualquiera que gane la partida, compañero Tío, estás venido al mismo lado que yo Really, ni good, tío Hola, Ignacio Mira, Ignacio Ignacio No, no Ignacio Ignacio Para de seguirme que te vas a caer Ignacio, Ignacio Ignacio Que si te caes y oramos luego, Masi Tío, que la gente No, señora Uf Vale, se me ha caído No, pero qué puta mazo Perdón Se me ha caído la señora Ahí el Ignacio Ignacio Tío, es que se me ha caído el suelo Masi me has tirado Masi no me lo creo Masi has caído encima de mí Y me has quitado el bloque en el que estaba En serio ¿Cómo matar a Ignacio? ¿De verdad me lo estás diciendo? Lo siento, Ignacio Yo te dije que me había caído Pero no que me había caído encima tuya Madre mía Nacho, que me perdona, Nacho Que soy la emoción, Nacho Que puedo ganar la partida Al revés Mira, tengo toda esta planta para mí solo Ahora viene alguien y empieza a quitarme todos los suelos Que aquí no venga nadie Lolo, lo, lo, lo Que aquí no venga nadie ¡Vamos, Masi y gana! ¡Lo lo 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 lo! Cuidado que va el oso a tu zona Sácame, masi, pero luego si te quedas sin suelo, tienes que intentar llegar al otro sitio ¡Me voy a llegar, tranquilo compi, tranquilo! Oso no venga pa' aquí, oso que hayas en tu casa Uy, casi, no, no... ¡Quedamos tres tío! Queda el Endgaze ese y tu, y el Endgaze este está arriba del todo ¡Ay, tío! ¡Que está arriba del todo, tío! Que me está contabilidad, tío Madre mía, tío. Nacho, creo que me voy a morir aquí. O sea, estoy alargando demasiado mis opciones de vida, ¿eh? No sé, el engage este es muy... ¡Me ha quitado el suelo el maldito oso de caca! ¿En serio? Vale, venga, pringao. A ver, hasta luego. Ya está, se la ha liado, se la ha liado. ¿Se ha caído? ¡No! ¡No! Pues nada, platrinitos, de verdad, espero muchísimo este vídeo de TNT Run jugando con el retoma al revés. No hemos llegado a ganar ninguna partida, pero hemos hecho un montazo de podios, ¿vale? Si queréis que volvamos a repetir este reto y consigamos una victoria aquí en TNT Run con el ratón al revés, simplemente dejar un likecito. Y si este vídeo llega a 5.000 likecitos, lo haremos precisamente el señor Ignacio y yo de nuevo. Voy a tratar también que el señor Nacho lo haga para que sea más complicado. Y nada, platrinitos, de verdad, espero todo muchísimo apoyar los barbas y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, platrinitos! ¡Adiós! ¡Adiós!